En el marco de la cumbre de gobernadores, hoy a las 4 de la tarde en una sesión privada en el Hotel Intercontinental de Cali, los mandatarios regionales en asamblea elegirán al nuevo presidente de la Federación Nacional de Departamentos, ante la finalización del periodo anual que le correspondió a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres. La doctora Dilian Francisca tuvo, yo diría que un año exitoso como presidenta de la Federación, el tema de los licores, ustedes saben que fue de trascendencia nacional, la lucha incansable por el mejoramiento de la salud de los vallecaucanos en el tema de las EPS, especialmente de Café Salud, y bueno, y entre otros temas que ella abordó de manera decidida y trascendental para los departamentos. Entre tanto, este sábado 28 de enero, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en sesión pública de la Asamblea, la actual presidenta de la Federación Nacional de Departamentos y gobernadora del Valle, hará entrega del mandato de la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos y presentará un amplio informe de su gestión durante el periodo 2016.